Con los pies y con la boca Con la mano, con la pieza y con la loca Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y luego me te cosé Luego me te cosé Luego me te cosé Luego me te cosé Y desde el cielo Y bajo el espíritu santo Y desde el cielo Y bajo el espíritu santo Ya tengo, ya tengo Ya tengo el poder de Dios Ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Ya tengo el poder de Dios Ya tengo el poder de Dios Señor te da mi paso Del espíritu santo Señor te da mi paso Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos Y el que tu cosa adora aquí Es un texto vivo, y el que tu cosa adora aquí Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y aunque no lo vemos, pero le sentimos Y fue el que tu cosa adora aquí Es un texto vivo, y el que tu cosa adora aquí Y nada, y sonre y baja hasta las aguas Que me dan nada más por aquí ¿A quién me puede adorar todavía? ¡Ven, vive! ¡Todo no se respira en esta hora! ¿Cuánto puede darle la gloria a Dios en esta hora? Si los grupos, hermanos, que estén bien Ahora que el diablo, aunque no tiene poder ¿Por qué este y no? Porque usted y yo lo podemos adorar ¿A qué le grata el poderoso? ¿Al que nunca ha perdido una batalla? ¿Será que la iglesia puede ser un buen de gloria a Dios? ¡A su nombre! ¡Todo que le pide! Y al vuelta de ese tiempo Al vuelta de ese tiempo Al vuelta de ese tiempo Es el poder Está sobre el mando Y yo lo podemos adorar Sería salva Que sería esa mujer Sería salva Que sería esa mujer Ahí está el poder de Dios 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 Buen él ¡Fuego es difícil! Hoy el podemos adorar Y fue en los que me quedo ¡Fuego es difícil! ¡A luego! ¡A luego! ¡A luego! ¡O sí, señor! Yo vine a la percadena Yo viene a la percadena Yo vine a la percadena Yo viene a la percadena Se quema la mujería Se quema la brujería, se quema la hechizaría, y que se vayan los demonios, que se mueva la gloria de Dios. Y que se vaya, que se vayan los demonios Que se mueva el poder de Dios Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el poder Y mira como se posea, el maestro de Galilea Y mira como se posea, el maestro de Galilea Y juego de Jehová, juego de Jehová ¡Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva la libertad, viva la libertad, viva la libertad! ¡Viva 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 la libertad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!